hola amigos míos por acá policías varas y en esta ocasión les traigo un vídeo diferente hoy voy a estar con marco leen mi gran amigo muchos los conocen como doctor efe bueno el marco va a instalar el pago aquí vamos a ver cómo se va a comportar el pago aquí cuáles van ser las velocidades que voy a ocupar porque el norte quiero apuntar es que usar los 35 de los clubes de 35 gris gentileza mi gran amigo patrick de portones de ese en la de ese perdón así que quiero ver cómo se va a comportar a qué velocidad lo voy a estar tirando todo el tema y vamos a ver cómo en sí la clínica de mi doctor efe espero que me permita grabar adentro y tener una buena y traer un buen vídeo que viene conozco un poco más linterna de doctor efe nos vemos ya muchachos los vemos ya muchachos que estamos ahora seteando ya hicimos todo el proceso del cambio de las cosas hicimos una un primer tiro estaba con la válvula seteada en 125 bares estamos probando con postones de 35 crees con no nos dio eso 854 y vamos a la idea de llevarlo a 900 con esos clubes así que en eso estamos entonces ya llegamos hicimos más o menos el seteo ahora vamos a ser un poco el fino hace mucho frío que dejamos el regulador de disparo en ciento treinta y cinco ciento cuarenta según nuestro manómetro y y tensionamos para que nos dé 900 fps con los 35 gris aproximadamente y vamos a probar 893 el primer tiro 898 el segundo 895 vamos a hacer cinco tiros solamente para comprobar 895 y el último 895 ese tiene que haber sido un problema de la posta probablemente ya estamos tenemos una variación de 5 fps aproximadamente lo que es súper bueno y estamos en los 900 así que perfecto ahora montar mira colimamos un ratito y estamos con los con los otros botones porque ahora colimamos o sea solamente hicimos pruebas con 35 25 distintos modelos vamos a probar con 25 gris en 7 que es la misma ajuste de los de 33 no sé en cuánto nos dé yo calculo que unos 980 mil 7 que creo que mucho entonces ahora en la 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 buscar la regulación para el pal de 25 lo voy a dejar en uno vamos a probar ahí está mira eso dio con 25 gris no sé si eran postones o jiva o jiva o jiva postones rediseñados de 25 y ahora vamos a hacer unas pruebillas lo bajé a ajuste 1 la rueda de potencia 919 o sea para que estos bichos funcionen bien deberían andar del 1 para arriba lo voy a poner el 2 para ver qué tanta es la diferencia porque nos dio 919 en 1 de tensión de martillo 930 al 2 al 3 946 o sea con eso tenéis para jugar desde el 1 al 7 en el ajuste que te guste con los 25 ahora tenemos ojivas 25 vamos a probar con ojivas para ver la diferencia de velocidades con los otros bichos ya ya vamos a probar entonces con el knockout de los 5 primeros que están cargados en el cargador son knockout y después el segundo los otros 5 son híbridos ya vamos a hacer una prueba lo habíamos dejado en 3 de ajuste así que vamos a probar en 3, 2 y 1 con los knockout para ver en cuánto estampo porque para hacer una prueba de ver sus postones caché porque los postones estaban en 919 930 y 946 eso fue en 1, 2 y 3 de potencia ahora deberíamos tirar los knockout que son de 25 también pero son ojivas que deberían tener más rosa por tanto en 3 no deberían darme los 946 deberían dar como los 930 más o menos 923 en 3 voy a probar en 2 para salir de la duda 914 y en 1 deberían andar por los 890 893 y ahora me voy a ir al 7 de goloso porque nos quedan 2 ojivas de 25 1000 FPS en 7 en 6 997 casi nada de diferencia entre el 6 y el 100 nos vamos a ir al 1 con las hybrids ahora ya entramos con las hybrids 942 en 1 en 2 953 en 3 967 en 4 1009 ahí se nota la diferencia entre las tensiones de martillo del 4 o sea del 3 al 4 se salta el tiro hay mucha más tensión de martillo si lo pongo en 5 probablemente van a volar como a 1050 1023 creo que se va a probar si se acabará si probemos una en 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 la potencia 7 ¿te parece? ya con gargarito vamos a probar las hybrids en potencia 7 vamos a hacer 3 tiros en la misma potencia para ver qué tal anda 1025 1030 1032 2 mira muestra de la hora no es mucho ahí está para que tengan referencia de lo que estamos haciendo en el trito rigor entonces los 35 creo que deberíamos curarles potencia 7 estaría dando 900 fps con 35 fps si yo quiero tirarlo rediseñado tendré que tener potencia 3 que me estaría dando 9,43, 9,50 que hay una variación de 5 fps aquí los nocaos también dentro de la potencia 3 ¿no? si así que muy bueno desempeño en este yo creo que según lo dice Marcos debe ser el número más porque tiene más potencia en Chile hasta el momento con este cambio que se hizo Marcos cambiaste ¿quiere que cambiaste Marcos? instalamos solamente el kit de ojivas el power kit de ojivas FX este hay que ser claro este Maverick tiene solamente un puerto de transferencia de postones no tiene el de ojivas por tanto si tuviéramos el puerto de transferencia con ojivas probablemente vamos a gastar más aire pero vamos a tener más velocidad así que eso ese es un cambio que se viene se viene yo creo que ahora estamos súper bien imagínense más adelante está aquí el mostrador de aire como dice el Marcos pero vamos a quedar bien estamos súper bien yo estoy muy contento con el trabajo del Marcos agradecer al Marcos en realidad me voy a poner por acá agradecer al Marcos que de verdad tiene una paciencia única lo recomiendo muchachos visiten el site del Marcos dudas y consultas a él es una persona idónea en este tema así que se lo recomiendo 100% trato siempre de estar respondiendo a las consultas de la gente ya sea por Whatsapp o por Facebook porque hay gente que no cacha mucho del proceso de la regulación y cosas así que si no le respondo al tiro ya va ya va estamos viendo espero que les haya gustado el video muchachos suscríbanse a los canales el mismo que orado